hoy les vamos a hablar de cuánto cuesta desayunar en nicaragua si un desayuno completo tiene un valor aproximado de 50 a 55 córdoba hecho en casa aquí lo hicimos para probar este presupuesto y vamos a decir que comenzamos con la tortilla se compró en tres córdoba el gallo pinto puede valer alrededor de 15 córdoba el huevo vale 5 córdoba las dos salchichas las calculamos en 15 córdoba el aguacate se calcula en 10 a 12 córdoba esa pequeña rodaja y el café puede costar alrededor de 5 córdoba vamos a hablar de que el gallo pinto como es algo que se cocina el arroz en la vivienda pero en veces después se hace una libra para 23 tiempo y pues pongámosle 5 córdoba los frijoles se tiene que comprar una pequeña tacita de 10 córdobas para hacer una porción de gallo pinto para 23 personas entonces al hacer este presupuesto nos gastamos alrededor de casi 46 córdoba esto es para pues un desayuno completo también vamos a estar haciendo desayunos pues de 30 y de 20 córdoba para empezar pues a mostrarle que hay diferentes precios en los desayunos nicaragüenses este se mira muy delicioso las salchichas pues las freímos el huevo a esto también se le tiene que agregar pues un poquito de aceite una porción de lo que se ocupa para el tanque de gas por eso decimos que puede costar 50 córdoba esperamos pues les haya gustado este pequeño review y que conozcan cuánto en realidad cuesta desayunar en nicaragua en una vivienda verdad así desayunan a la calle igual andan entre 50 60 hasta 80 córdoba en los comedores donde venden desayunos muy populares son allá por el cine salina por altagracia frente al hospital bautista en los mercados así que ya saben pues cuánto cuesta desayunar en nicaragua y les vamos a dar el vídeo también de cuánto cuesta almorzar en casa un buen almuerzo hecho en casa así que pues los dejamos con unas imágenes de este delicioso desayuno nicaragüense con nuestro riquísimo gallo pinto